muy buenas tardes a todos queridos amigos acá los recibo con una foto de monseñor viganó bueno el tema de hoy que hemos preparado porque hemos llegado defiende a los niños de los poderes mundiales eso es una realidad hoy los grandes grupos de poder llámese logia todo lo que está detrás que ha llevado a que hoy la sociedad viene un estado de angustia de violencia de falta de un proyecto civilizatorio hoy ya no estamos en la época en la edad media donde había un proyecto para civilizar el cristianismo porque bueno los pueblos barros se encontraron cristianismo y habían encontrado la vía de explicación a su vida en cierto y un motivo de felicidad y de ordenamiento social y había tocado los corazones de esa gente tampoco estamos en una época en que esos mismos cristianos se defendían no de pateras sino de grandes flotas otomanas hoy hoy nos invaden con pateras muchachos qué mal que estamos nos invaden con ongs internacionalistas que van llevando y trayendo gente en distintos botes y que se muestra eso como bueno es lo mejor que le puede pasar a europa por ejemplo recuerda a la alcaldía de madrid que decía que quería que todos los inmigrantes africanos saltasen la valla en ceuta porque si ustedes son los mejores o sea son mejores que los mismos españoles que los mismos madrileños no sé será porque son saltadores de cerca si eso los hará grandes atletas pero después porque son mejores que los propios nativos de españa parece que ser español ya no tenía ninguna importancia y bueno han salido distintas reacciones no este mejor de un partido por el que se llama respeto en españa y un respeto por ser español fueron saliendo otros con más fuerza pero todos estos grupos internacionales que vienen manejando la cosa y que vienen manejando este la agenda 2030 que se quiere llevar puesta españa pero todos estos grupos han avanzado muchísimo sobre los derechos de todos nosotros es decir todo lo que le reprochaban al antiguo régimen que decían que los ríos y absolutistas mentira muchachos ellos sí son absolutistas bueno ante las circunstancias en que en este último año prácticamente ni a misas se ha podido oír cierto y no falta y el rojito que dice nada pero las misas no son indispensables y son más indispensables que los en los casinos acá se han abierto casinos pero no iglesias por ejemplo casi no sea como la gente no es peligroso pero la iglesia tomando distanciamiento la persona por banco era muy peligroso vamos que me están diciendo simplemente es un ataque al cristianismo pero en qué consiste finalmente el ataque a lo que fue un humilde niño que nació en el portal de belén porque en el fondo es eso en el fondo sigue siendo un ataque a este niño lo ven ahí acá me dice un amigo canarias está que no cabe un alma más chile me dice muy triste quemando casas y camiones al sur del país por en chile en el grado de la locura me acuerdo ese matrimonio creo que en suizo alemanes y los mataron y los quemaron vivos bueno en el fondo en el fondo el cristianismo el ataque es contra este niño de que nació en un humilde portal de belén saludos acá a la gente de césar ramírez que son de los hispanistas mexicanos muchísimas gracias por por estar con nosotros muchísimas gracias a gente de chile muchas gracias a la gente de canarias y todos los rincones de españa y bueno y me alegro también que les haya gustado el un pedacito que subió una entrevista que hice con alberto bárcena debajo en la descripción está el enlace a la entrevista completa que fue muy larga fue como de dos horas pero ahí tomé un tema en particular acá bien dicen cierran las iglesias y los autoservicios abren por para vender alimentos pero y el alimento del alma bueno acá dice en guatemala están abiertas pero no dejan entrar los días demasiadas medidas de higienes bueno acá me piden este tema es un tema que yo realmente desconozco sé que es un tema que genera mucha controversia voy a concentrarme en el tema de o bueno salud también a gente de italia mariela manuki muchísimas gracias serás argentina mariela este tengo un gran cariño por italia que más es parte de mi sangre también no es cierto y como siempre les comento que a los terceros que ahora el virreinato del río de la plata el que digamos el protopadre de la patria de argentinos uruguayos paraguayos y bolivianos había sido el rey de nápoles y dos sicilias mónica tu abuela es muy muy inteligente bueno en el fondo sabemos muy bien qué como viene la mano no hay ninguna posibilidad de que estos sistemas ya no representan a nadie puedan preocuparse por nosotros bueno entonces vamos a ver ante esta situación que estamos viviendo es cierto que se está llamando de esta manera nuevo orden mundial veamos qué dijo monseñor vigano bien vamos a su carta es yo diría unos obispos más valientes que tenemos admirados señores y queridísimas madres la manifestación que ustedes promueven tiene la intención de reunir a la disidencia ciudadana y en particular a la de los padres de familia frente a las normas que el gobierno abusando de su poder y de cara al nuevo curso escolar se dispone a dictar estas normas tendrán repercusiones muy graves en la salud y en el equilibrio psicofísico de los alumnos como de manera acertada ya lo han destacado expertos autorizados en primer lugar debe ser denunciado el intento sistemático de demoler a la familia y la célula de la sociedad así como la multiplicación de los feroces ataques no sólo en contra de la unión conyugal que cristo elevó a nivel sacramento sino también en contra de su propia esencia es decir el hecho de que el matrimonio por su naturaleza está formado por un hombre y una mujer a través de un vínculo vínculo indisoluble de fidelidad y ayuda recíprocas creo que es muy clarito la presencia de un padre y una madre es fundamental en el crecimiento de los niños los cuales necesitan de una figura masculina y de una figura femenina como referente para su desarrollo integral y armónico tampoco podemos permitir que los niños en la delicadísima fase de su niñez y adolescencia sean utilizados para reclamos ideológicos que dañen gravemente su equilibrio psicofísico por parte de aquellos que con su propio comportamiento rebelde rechazan la propia nación de la naturaleza se puede comprender fácilmente cuál puede ser el impacto de la destrucción de la familia en consorcio civil todos todos tenemos frente a nuestros ojos los resultados de décadas de políticas desafortunadas que nos han llevado de manera inevitable a la disolución de la sociedad bueno sobre eso muchas dudas creo que no hay no es cierto y sigue la carta de monseñor pígano estas políticas inspiradas en principios que contradicen tanto a la ley natural inscripta en el hombre por el creador en cuanto a la positiva que dios le dio en los mandamientos vienen a dar el consentimiento para que los niños sean puestos a merced del capricho de los individuos y que la sacralidad de la vida de la concepción sean incluso objeto de comercio humillando con ello a la maternidad y a la dignidad de la mujer los hijos no pueden ser comisionados a yeguas a cambio de una tarifa todas vez que ellos son el fruto de un amor que la providencia establecido por lo tanto deben permanecer siempre y en todo caso dentro del orden natural los padres de familia tienen tanto la responsabilidad como el derecho primordial e inalienables de la educación de sus hijos el estado y atentos señores el estado no puede rogarse este derecho y mucho menos corromper a sus hijos y adoctrinarlos con los perversos principios que al día de hoy se encuentran tan difundidos queridas madres no olviden que este es el sello distintivo de los regímenes totalitarios y no de una nación civil y cristiana por lo tanto es su deber levantar la voz para que estas tentativas de arrancarles a ustedes la educación de sus hijos sean denunciadas y rechazadas con fuerza porque muy poco podrán hacer por ellos cuando vuestra fe vuestras ideas y vuestra cultura sean juzgadas como incompatibles con la de un estado impío y materialista y no se trata solamente imponerles un pinchazo a sus niños y jóvenes no dijo eso a palabra que ustedes saben que si nosotros no nos cuidamos con respecto a determinadas palabras simplemente el algoritmo empieza a perseguirnos y así estamos en una situación que es insoportable pero no nos queda otra así que disculpen que yo tenga que utilizar a veces esos términos o esos neologismos que no tienen mucho que ver más perdón ustedes saben muy bien que es una manera de disimular este a veces el discurso no es cierto pero bueno está claro que acá él está denunciando a los estados totalitarios no es cierto bueno se trata además de corromper a sus almas por medio de doctrinas perversas con la ideología de género la aceptación del vicio y la práctica de conductas pecaminosas ninguna ley puede jamás convertir legítimamente en un crimen a la afirmación de la verdad porque la máxima autoridad proviene de dios quien es la verdad más elevada en sí misma el testimonio heroico de los mártires y santos fue la respuesta a la opresión de los tiranos hoy también ustedes como ellos son valientes testigos de cristo contra un mundo que quiere someternos a las fuerzas desatadas del infierno otro aspecto crucial en esta batalla por la familia es la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural otro tema que sabemos que viene complicado y muy difícil de sostener pero acá lo dice con mucha claridad Monseñor Viganuca el crimen del aborto que ha quebrado cobrado millones de víctimas inocentes y que clama venganza al cielo hoy es considerado como una prestación sanitaria normal y precisamente en estos días el gobierno autorizado el uso generalizado de la píldora abortiva de esta manera incentiva con ello un crimen abominable al mismo tiempo que se calla ante las terribles consecuencias que esto trae a la salud psicofísica de la madre si reparamos en el hecho que durante el confinamiento se suspendieron todos los tratamientos a los enfermos pero que los abortos continuaron comprenderemos bien cuáles son las prioridades de quienes nos gobiernan la cultura de la muerte esto es lo que estamos viendo hoy, ¿cierto? porque si vos te tenés que tratar por un problema de salud, no pero si querés abortar, sí, para eso hay espacio para todo lo que sea matar, esta gente siempre está disponible sigamos Monseñor Viganó ¿Qué clase de progreso se puede invocar cuando la sociedad mata a sus propios hijos? cuando la maternidad es horriblemente violada en nombre de una elección que no puede ser gratuita ya que involucra una vida inocente y viola a un mandamiento de Dios ¿Qué prosperidad puede esperar nuestra patria? ¿Qué bendiciones de Dios si se hacen sacrificios humanos en sus clínicas como en los tiempos de la barbarie más sangrienta? la idea de que los niños son propias del Estado es repugnante para toda persona humana pero recuerden que para esta gente eran propias del Estado y de hecho creo que la ministra de Educación de Pedro Sánchez dijo que los niños no son de los padres claro, son de ella parece continuamos Monseñor Viganó en el orden social cristiano la autoridad civil ejerce su poder para garantizarle a los ciudadanos que el bienestar natural está ordenado hacia el bien espiritual el bien común perseguido por el Estado en las cosas temporales tiene un objeto bien definido que no puede ni debe estar en conflicto con la ley de Dios que es el supremo legislador siempre que el Estado viole esta ley externa e inmutable su autoridad falla y los ciudadanos deben negarse a obedecerla eso ciertamente se aplica a la odiosa ley del aborto pero también debe aplicarse a otros casos en los que el abuso de autoridad se refiere a la imposición de pinchazos cuya peligrosidad se desconoce o que por su propia composición implica problemas éticos me refiero por ejemplo al caso en el que un pinchazo contenga materia fetal de bebés abortados pero también hay otros aspectos inquietantes además de los ya contemplados que conciernen no solo a los contenidos de la educación sino también a los métodos de participación en las clases tales como el distanciamiento social el uso de cubrebocas así como otras formas de supuesta prevención del contagio dentro de las aulas y en los entornos escolares los cuales causarán graves daños al equilibrio psicofísico de niños y jóvenes comprometiendo las habilidades de aprendizaje las relaciones interpersonales entre alumnos y profesores y que los reducirán a autómatas a los que se les ordena no solo qué pensar sino también cómo moverse y cómo respirar realmente estamos en una situación bastante insoportable pero bien dice Mons. Riganón que estos estados totalitarios como el de esta gente nos van llevando a a que esta gente sin incluir al rey está ahí por atrapado pero esta gente nos va llevando a los objetivos de estos grupos de poder pareciera que la misma noción de sentido común que debería supervisar decisiones llenas de consecuencias en la vida social se ha perdido y también pareciera presagiar un mundo inhumano en el que a los padres les serán robados sus hijos si se los considera positivos al virus de la gripe un mundo con protocolos de tratamiento de salud obligatorios aplicados en las dictaduras más feroces también es muy desconcertante saber que la OMS ha elegido a Mario Monti como presidente de la Comisión Europea para la Salud y el Desarrollo quien se destacara por las medidas draconianas en contra de Italia entre las que no debe olvidarse la drástica reducción de fondos públicos para el sector hospitalario bueno muchachos parece que eligieron al zorro para cuidar las gallinas continúa Monseñor Vigano estas perplejidades se ven confirmadas por la pertenencia de este personaje a organismos supranacionales como la Comisión Trilateral y el Club Bilderberg cuyos fines contrastan claramente con los valores inalienables amparados por la propia constitución vinculantes para el gobierno esta mezcla de intereses privados en los asuntos públicos y que está inspirada en los dictados del pensamiento masónico y globalista debe ser objeto de una enérgica denuncia por parte de los representantes de la ciudadanía así como de quienes ven usurpados sus legítimos poderes por una élite que nunca ha ocultado sus intenciones esto recomiendo ver los videos de Alberto Bárcena que hablan muy bien de cómo esta gente nunca ha ocultado sus intenciones bueno hay dos videos de él en mi canal así que también los invito a ver muy simple ponen Alberto Bárcena y Patricio Alonso y les sale no debemos perder de vista un elemento fundamental la búsqueda de fines perversos de orientación ideológica invariablemente va acompañada como una vía paralela de un interés de carácter económico esto realmente es así desde que se han iniciado todos estos procesos mundialistas es fácil continuamos y obliganó estar de acuerdo en que no hay lucro en la donación voluntaria del cordón umbilical como tampoco lo hay en la donación de plasma hiperinmune para el tratamiento del bicho disculpen que diga así y viceversa es extremadamente rentable para las clínicas abortistas proveer tejidos fetales y para las empresas farmacéuticas producir anticuerpos monoclonales o plasma artificial por lo tanto no es de extrañar que en una lógica de mero lucro las soluciones más razonables y éticamente sostenibles sean objetos de una deliberada campaña de descrédito hemos escuchado a los autodenominados expertos promover tratamientos ofrecidos precisamente por empresas en las que ellos mismos en claro conflicto de intereses tienen acciones o son consultores bien remunerados por ellas dicho esto es necesario comprender si la solución del pinchazo siempre representa la respuesta sanitaria adecuada a un virus por ejemplo en el caso del bicho muchos exponentes de la comunidad científica coinciden en que es más útil desarrollar la inmunidad natural en lugar de inocular el virus despotencial pero incluso en este caso como sabemos la inmunidad de rebaño se consigue sin costo alguno mientras que las campañas de vacunación implican grandes inversiones y garantizan ganancias igualmente elevadas para quienes las patentan y producen acá hago un paréntesis porque el el sindicato de farmacéuticos en la Argentina dice lo mismo que en realidad no hay que dejarse clavar nada sino que el tema de la inmunidad de rebaño es lo que mejor funciona para estas circunstancias y además yo lo que he visto en la historia de todo este tipo de virus y epidemias que más o menos los fuertes aparecen cada 100 años no sé por qué pero que aparecen y desaparecen inexplicablemente lo que sí dice la Biblia habla de una epidemia producto de una marca que le pondrán a la gente la gente que acepte la marca dice a esa gente sí le saldrá la enfermedad y sobre eso hay varias profecías varias videntes que ven gente que se aceptó que le hicieran algo y luego esa gente termina deformándose y enfermándose por ahí yo creo que viene la peste y el globalismo va a tratar de llevarlo adelante ¿no es cierto? ¿no es cierto? bueno continúa este obispo católico también debe comprobarse si es posible producir un pinchazo para un virus que según los protocolos de la medicina basada en la ciencia parece no haber sido aislado todavía también hay que saber cuáles pueden ser las consecuencias del uso de estos pinchazos de nueva generación genéticamente modificados la sanidad mundial piloteada por la triple sigla se ha convertido en una auténtica multinacional que tiene como finalidad el beneficio de los accionistas entre los cuales figuran también fundaciones supuestamente filantrópicas el medio para conseguirlo es la transformación de los ciudadanos en enfermos crónicos es evidente que las farmacéuticas quieren ganar dinero vendiendo todo tipo de remedios si la eliminación de enfermedades y la producción de medicamentos efectivos conduce a una reducción en el número de pacientes y por lo tanto de las ganancias al menos será lógico esperar que los medicamentos sean ineficaces y que los pinchazos sean herramientas que sirvan más para propagarlas que para erradicarlas ¿cómo pensar que se promueve la búsqueda de curas y terapias y quienes las financian se benefician de manera desproporcionada por medio de la persistencia de patologías? acá recordemos que este hombre que se enfrenta que está enfrentado como se olvidó y que los argentinos conocemos bien dice no entiendo por qué negacionistas que se niegan a que le esclaven el pinchazo si eso haría bien a todo el mundo ¿no? recordemos que él también se reúne con los Rothschild y con esa gente ¿cierto? que tienen intereses en todo tipo de lugares e instituciones y negocios y acá se fíjense que todos los negocios de la muerte es decir determinados remedios que no ocurran armas gestión de guerras endeudamiento internacional porque un papelito de color verde o del color de la libra esterlina vale más que el trabajo de un hispanoamericano que vive endeudado de un africano que vive endeudado ¿sabes lo que han hecho los ingleses con las colonias de África? si las independizan pero luego les manejan las finanzas y los tienen agarrotados los tienen del cuello hace décadas un africano decían no necesitamos ayuda a Europa necesitamos que Europa nos saque los pies encima pero estos políticos internacionalistas lo que quieren es traer inmigración para en fondo sustituir y cuando aparece alguien a decir la verdad y encima con un rosario lo critican no solo salen todos los grupos internacionales a criticarlos como estos sino que hasta de la misma Santa Sede le pegan ¿no es cierto? veamos cómo continúa la carta de Monsignor puede parecer difícil convencerse de que quienes deban garantizar la salud quieran asegurar la continuación de las enfermedades tal cinismo repele a quienes son ajenos a la mentalidad que se ha instaurado en el sector de sanidad sin embargo es lo que está sucediendo ante nuestros ojos en particular las vacunas contra la influencia que se generaron en el año 2019 y aquellas áreas en que el bicho ha cobrado mayor número de víctimas también involucra a todos los tratamientos terapias partos y asistencias a los enfermos este cinismo que asquea el código ético ve en cada uno de nosotros a una fuente de ingresos en lugar de ver en cada paciente el rostro de Cristo sufriente por lo tanto apelamos a los muchos médicos católicos y médicos de buena voluntad para que no traicionan el juramento hipocrático ni el corazón mismo de su profesión la cual está hecha de misericordia y compasión de amor para los que sufren y de ayuda desinteresada a los más débiles recordando las palabras de nuestro Señor siempre que hacías esto a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hacías eso le recuerdo a los médicos cuando le hacen un daño sobre todo a una criatura acuérdense lo que decía Cristo con respecto a los que hacen daño a una criatura he hablado de una piedra de molino etc pueden buscarlo pero yo no lo puedo ni decir ahora pero en fondo a ver a Cristo le repulsa que se metan con los chicos que se metan con los ancianos que se metan con los débiles le molesta muchísimo lo pone de muy mal humor nuestro Señor es paz y amor pero nació así en el pesebre se entregó a todos todo bien pero cuando se meten con los más vulnerables los niños y los ancianos es como que se cabreó un poco y acuérdense que alguna vez se enojó mucho como se enojó con los banqueros y se enojó bastante así que digamos que él busca las cosas por las buenas mandó a su hija a su madre perdón a cuidarnos recordemos como en el milagro de Empel salvó a nuestros soldados españoles pero no le gusta que le tomen el pelo pero no lo pone de mal humor que se metan con su madre que se metan con los niños indefensos como hemos visto en otro video ahora el gobierno de España se mete con un colegio católico porque le molesta porque lo quiere el colegio católico que tengo un par de fotos del colegio español en Italia ¿no es cierto? se moleste lo quiere destruir este muchacho no para yo creo que a su mamá no le habrá ayudado ni siquiera a poner la mesa ¿no es cierto? dijo nene Pedrito ¿me ayudás a poner la mesa? no eso es una costumbre burguesa no te ayudo nada entonces él debe haber negado entregado su alma y sus convicciones que no debe haber tenido muchas a esta gente bueno continuamos señor Viganó la iglesia católica en las últimas décadas intervino con autoridad en este debate también gracias a la Pontificia Academia para la Vida fundada por Juan Pablo II recordemos que en eso también Juan Pablo II fue bastante firme con el tema de la vida sus integrantes daban indicios de carácter médico-científico que no entraron en conflicto con los inviolables principios morales del todo católicos pero al igual que en la sociedad civil que hemos atestiguado una pérdida progresiva de la responsabilidad de los individuos y gobernantes en la esfera pública que incluyen la atención de la salud y a la iglesia de la misericordia nacida en el año 2013 ahí se prefirió adecuar el compromiso de los dicasterios pontificios y la Academia para la Vida a una visión líquida diría perversa es decir la iglesia que nace cuando 2013 abdica Benito XVI y asume Jorge Mario Bergó entonces continúa dice los dicasterios pontificios y la Academia de la Vida presentan una visión líquida diría perversa ya que niega la verdad y abraza las exigencias del ambientalismo y con fuertes connotaciones malthusianas la lucha contra el aborto que se opone a la desnaturalización pretendida por el nuevo orden mundial ya no es prioridad para muchos pastores durante las manifestaciones pro vida como las que se llevaron a cabo en Roma en los últimos años el silencio y la ausencia de la santa sede y la jerarquía fueron vergonzosos bueno eso de eso doy pie de perdón eso le doy toda la razón porque las manifestaciones pro vida en la Argentina acá estoy con Nicolás Márquez éramos mayoritariamente laicos y por ahí poquitos curas así de grupos conservadores de alguna congregación de mejor formación eran poquitos los que se atrevieron a ir y a presentarse estas son imágenes de la manifestación pro vida y van a ver que no encuentro yo encontré dos o tres curas nada más y creo que en algún momento Monseñor Poli apareció pero desde que la iglesia después del concilio Vaticano II hizo un proceso con Juan XXIII y luego Pablo VI hicieron un proceso de emolición y después Pablo VI se quejaba y dice uy el lujo de Satanás entró en el Vaticano bueno pero muchachos vos le abriste la puerta entonces hemos llegado ya a que estas señoras se están ocupando lugares y bueno que son los objetivos del nuevo orden mundial cierto vamos a estados totalitarios en forma democrática aparente no viste vas a tener un señor que aparentemente lo votan pero yo pregunto ¿este no lo votaron contándoselos todos los estarras todos los separatistas todos los grupos antiespañoles que tienen representación en el Congreso de España en las Cortes ahora ¿cómo puede ser que partidos que son separatistas que son antiespañoles tengan representación en las Cortes de España? una cosa de loco lo que está viviendo España ¿no? bien sigue Monseñor Viganó obviamente los principios morales en los que están fundamentadas las reglas que norman el campo médico siguen siendo válidos para siempre la iglesia es la guardiana de la enseñanza de Cristo y no tiene autoridad para modificarla o adaptarla a nuestro gusto sin embargo está el desconcierto al presenciar el silencio de Roma Roma está en absoluto silencio eso es cierto que parece tener más en cuenta los métodos de separación de desperdicios hasta el punto de escribir una encíclica sobre el tema que la vida de los no nacidos la salud de los más débiles y la asistencia a los enfermos terminales este es solo un aspecto de un problema mucho mayor de una crisis mucho más grave que como he dicho varias veces se remonta al momento en que la parte desviada de la iglesia con lo que una vez fue la compañía de Jesús a la cabeza ha tomado el poder haciéndose esclava de la mentalidad del mundo palazo para la compañía de Jesús que siempre se le ha relacionado con estos grupos considerando la nueva orientación de la Pontificia Academia para la Vida no podemos esperar ninguna condena de quienes utilizan tejidos fetales de niños que fueron voluntariamente abortados de hecho sus miembros esperan el pinchazo masivo y la fraternidad universal del nuevo orden mundial contradiciendo con ello pronunciamientos propios de la propia Academia Pontificia a esta malformada ola en días recientes se le ha sumado a la conferencia episcopal de Inglaterra y Gales que por un lado ha reconocido que la iglesia está en contra de la producción de vacunas que utilicen tejidos derivados de fetos abortados y reconocemos la incomodidad que sienten muchos católicos cuando se enfrentan a la decisión de no pinchar a su hijo o de figurar como cómplices del aborto y sin embargo luego en una muy grave contradicción con los principios irreformables dictados por la moral católica la misma conferencia afirmó que la iglesia enseña la importancia fundamental de la salud de un niño y de otras personas vulnerables y podría permitir a los padres utilizar un pinchazo que en el pasado ha sido desarrollado utilizando líneas celulares diploides esta afirmación carece de autoridad doctrinal y está alineada con la ideología dominante promovida por la OMS cuyo principal patrocinador es Guillermito Puertas desde un punto de vista moral para todo católico que pretenda permanecer fiel a su autismo es absolutamente inadmisible aceptar un pinchazo que en su proceso de producción utilice materiales de fetos humanos así lo reitero también Monseñor Joseph Strickland que tantas veces lo hemos mostrado que es obispo en Texas en su carta pastoral del 27 de abril por lo tanto debemos rezar al señor para que le dé voz a los pastores con el fin de crear un frente unido que se oponga al poder excesivo de la élite globalista que quiere subyugarnos a todos realmente en esto ahí me sorprende pero este obispo no no afloja en decir verdades y continúa hay que recordar que mientras las farmacéuticas únicamente avanzan por la senda del interés económico en lo ideológico operan personajes que aprovechando la oportunidad del pinchazo quieren implantar dispositivos de identificación de personas y que estas nanotecnologías como el proyecto ID 2020 están patentadas por los mismos individuos que han patentado los virus así como su vacuna además en un delirio de omnipotencia que hasta ayer podría haber sido descartado como una periodata más de los teóricos de la conspiración pero que hoy ya se ha iniciado en algunos países como Suecia y Alemania se ha patentado un proyecto de criptomonedas para permitir no solo la identificación sanitaria sino también la identificación personal y bancaria estamos viendo tomar forma ante nuestros ojos a la palabra de San Juan se aseguró de que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos recibieran una marca en la mano derecha y en la frente y que nadie pudiera comprar ni vender sin tener dicha marca Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17 lo que advierten algunos obispos la preocupación de Benedicto 16 se está haciendo carne Juan Pablo II decía no temáis por supuesto que todos los papas posconciliados también son responsables porque han dejado caer el espíritu de la iglesia ¿cierto? pero nos van llevando a esta circunstancia donde vamos a terminar en un gobierno totalitario continúa Monseñor Vigano dada la gravedad de la situación también debemos pronunciarnos sobre estos aspectos no podemos quedarnos callados en caso de que la autoridad pública hiciera obligatorias vacunas que planteen problemas éticos o morales y que o que más prosécicamente no garanticen la obtención de los efectos previstos y que se limitan a prometer beneficios que desde un punto de vista científico son absolutamente cuestionables que ante este ataque sistemático contra Dios y el hombre los pastores de la iglesia finalmente alcen la voz para defender al rebaño que les ha sido confiado acá los invito a ver mi otro video de Monseñor Guimarães que ha decidido enfrentar a los políticos se puso de frente contra los políticos y le digo muchachos ustedes no tienen poder sobre Dios y es una vergüenza aquellos sacerdotes que inclinen la cabeza ante los políticos lo inclinamos ante Dios y a los políticos hay que enfrentarlos directamente eso es lo que hizo Monseñor Guimarães fíjense que en mi canal está el video que hice sobre él continuamos Monseñor Viganó no olviden queridas madres que se trata de una batalla espiritual de hecho es una guerra en la que poderes en que nadie ha elegido jamás y que no tienen otra autoridad que la fuerza en imposición violenta de su voluntad intentan demoler todo eso que evoca aunque sea remotamente la paternidad divina de Dios sobre sus hijos el reinado Cristo sobre la sociedad y la maternidad virginal de María Santísima por eso odian mencionar las palabras padre y madre para ello quieren una sociedad irreligiosa y rebelde a la ley de Dios por eso promueven el vicio y detestan la virtud para ello quieren corromper a los niños y a los jóvenes asegurando huestes de siervos obedientes para el futuro cercano en el que se cancela el nombre de Dios y se blasfema el sacrificio redentor de su hijo en la cruz una cruz que quieren desterrar porque le recuerda al hombre que el propósito de su vida es la gloria de Dios la obediencia a sus mandamientos y el ejercicio de la caridad fraterna no el placer no la exaltación propia no el arrogante abrumador de los débiles acuérdense que también hice un video sobre la cruz que fue derribada en España porque decían que la cruz no sé la cruz era franquista no sé esos delirios que tienen los políticos socialistas españoles como claro franco seguramente estuvo en la última cena porque además como son brutos mezclan todo ¿no es cierto? y hacen una ensalada de ideas que dan vergüenza continuamos la inocencia de los niños y sus recursos de confiárselos a María Santísima la Madre Celestial pueden realmente salvar al mundo por eso el enemigo pretende corromperlos alejarlos del Señor e insinuar en ellos la semilla del mal y del pecado queridas madres nunca falten a su deber de proteger a sus hijos no sólo en el orden espiritual cultiven en ellos la vida y la gracia con la oración constante especialmente a través del rezo del Santo Rosario con la penitencia y el ayuno con la práctica de obra de misericordia corporal y espiritual con la asidua y devota frecuencia de los sacramentos y de la Santa Misa aliméntelos con el pan de los ángeles verdadero alimento para la vida eterna y para la defensa de los ataques del maligno mañana serán ciudadanos honestos padres responsables y protagonistas de la restauración de la sociedad cristiana que el mundo quisiera borrar y recen ustedes también porque la oración es un arma terrible una verdadera vacuna infalible contra la dictadura perversa que se nos va a imponer la ocasión me grata para asegurarles mis oraciones y para impartirles mi bendición a ustedes queridas madres y a sus hijos y a todos los que luchan por salvar a nuestros hijos y a cada uno de nosotros de esta feroz tiranía globalista que está golpeando a nuestra querida Italia Carlos María Viganó 15 de agosto del 2020 Asunción de la Santísima Virgen María es la imagen que hemos puesto al comienzo muy bien las palabras de Monseor Viganó realmente han sido muy muy fuertes y acá vamos a leer algunos de los comentarios Gémano dice las vecinas del pueblo donde tiraron la cruz la han pintado tal y como era en la pared de la plaza muy bien por los vecinos quieren hacer por medios ideológicos políticos y económicos un lavado mental borrando la memoria histórica para implantar una nueva religión el primer país hispano en mostrar los cojones será la Argentina nos dará ejemplos a los demás espero que sí Cristo dice en una revolución hay que revelarse no, bueno ahí está mezclada la cosa Cristo en realidad viene a cumplir con la palabra de su padre si es cierto que en la Argentina es notorio que se sigue luchando contra aborto a pesar que nos metieron la ley ya hay varias provincias varios médicos varios jueces que dicen nosotros no vamos a implementar el aborto hay clínicas que ya han enfrentado a la tiranía infanticidad de Alberto Fernández y le han dicho a nosotros no vamos a asesinar a mí no dice nuestro amigo no esto sino unos satánicos que se saben llamar españoles pero el español tiene por rea a Jesucristo y ellos tienen al anticristo lo mismo le pasa a los ingleses bien aventurados seréis cuando se injurien y os persigan y digan toda clase de mal y digan con mentiras toda clase de mal contra vosotros por mi causa acá usted dice que la proyectan con luz no creo que en algún lado hicieron proyección de luz y en otro creo que la han pintado después ¿por qué no acercarse a los lefebristas? bueno Monseñor Lefebvre no era lefebrista era un católico que guardaba la integridad de la fe ¿no es cierto? la tradición en realidad nunca fue separado de Roma ahí la la suspensión que le han inventado es medio cuento tiene vicio de nulidad si hay un video en sacerdote italiano que habla de que estamos en esta circunstancia y con respecto a a lo que dice acá César que Benito César está preso bueno yo hice un video explicando esas circunstancias y si creo que realmente por lo menos está en una situación bastante irregular bueno posiblemente vayamos a las catacumbas ¿eh? este eso es bastante factible eh con respecto a la Argentina y bueno estamos en una circunstancia difícil pero por el momento seguimos peleando bueno queridos amigos eh si les gustó nuestro canal los invito a que se suscriban ¿eh? y este lo compartan con sus amigos aquellos que quieran colaborar con nosotros lo pueden hacer en comunidadhispanista.com y después este no hay que tener tanto miedo ¿eh? no por más que eh por más que vengan situaciones muy difíciles este yo creo que lo que tenemos que hacer es no temer si no tenemos si no tememos podremos enfrentar toda esta circunstancia que va a durar unos años pero hay que aguantársela ¿eh? porque vemos que cada vez hay más cantidad de hombres valientes ¿no? y si no este miren como han salido varios obispos y varios sacerdotes queridos amigos muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video miren miren ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!